No tenemos lista de precios. Bueno, hay algunos proveedores que generalmente no te están pasando listas de precios. Nosotros tratamos siempre de hacer promociones, siempre buscamos la vuelta, porque es lo que te digo, es el día que más esperamos en el año, estas fechas festivas, para tratar de generar ventas. Siempre tratamos de generar algún evento, generar alguna feria, generar algún outlet, pero estamos medio complicados porque también, esto es lo que te digo, estas elecciones, estas malditas elecciones que hacen que por ahí las expectativas que hoy tiene el comercio en general, en Raus, y te puedo hablar por el Gran San Juan también, no son buenas. Pero bueno, así somos los comerciantes, los esperamos, esperamos estas fechas, pero bueno. El año pasado nosotros teníamos un ticket promedio entre 9.000 y 10.000 pesos. Imagínate, estoy hablando del año pasado, entonces nosotros tenemos que generar hoy un ticket de 20.000 a 30.000 pesos. Se ve un panorama difícil para llegar a ese ticket, pero bueno, es lo que te digo, con todas las expectativas y empezando y prendiendo muchas velas para que, bueno, realmente... Siempre vamos a alargar promociones, largamos promociones con la gente que viene y paga descontado, hacemos algunos arreglos con algunas tarjetas, que si las hacen en dos pagos, en tres pagos, en seis...